Los integrantes de la Terna Procurador de los Derechos Humanos siguen exponiendo ante legisladores sus propuestas y planes de trabajo de llegar a ocupar la magistratura de conciencia. Este día precisamente visitaron la bancada oficial donde fueron cuestionados sobre temas relacionados con la protección a la víctima, acompañamiento de denuncias y la imagen del procurador. Cabe mencionar que el bloque naranja reúne 105 votos para elegir al nuevo procurador de derechos humanos.